Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar visite nuestra página web cienciaes.com El afán del ser humano por imitar a las aves y remontar el vuelo es legendario la mitología nos cuenta la historia de Ícaro el hijo de Dédalo que levantó el vuelo pero cayó a tierra cuando sus alas de cera se derritieron por acercarse demasiado al sol pero aquello eran historias inventadas la realidad es que muchos lo intentaron algunos de ellos de reconocido ingenio como Leonardo da Vinci pero nadie lo logró las cosas empezaron a cambiar a finales del siglo XIX en 1853 George Kiley inventor inglés construyó el primer planeador tripulado eso sí por un muchacho de muy poco peso pero una cosa es planear y otra es volar con impulso propio por aquellos tiempos la idea de emprender el vuelo ayudados por aparatos motorizados fue tomando cuerpo y fueron los hermanos Orville y Wilbur Wright unos fabricantes de bicicletas cuya afición a los vuelos y motores era extraordinaria los que lograron el sueño les invitamos a escuchar la biografía de los hermanos Wright escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano una calurosa mañana de agosto de 1945 un hombre de avanzada edad desayunaba solo en los jardines de su lujosa mansión una soberbia casa construida en las afueras de la pequeña ciudad de Dayton en el estado norteamericano de Ohio el hombre bebía a sorbos lentos una taza de café y sujetaba con pulso incierto el periódico del día clavó su vista incrédula sobre el titular de portada y luego con infinita tristeza dobló el diario sin ánimo de leerlo después para conjurar la pena se acomodó en una mecedora cerró los ojos y comenzó a recordar Hace ya 33 años que Wilbur murió pero no pasa un solo día sin que lo tenga en mis pensamientos anoche mismo hurgando en el desván descubrí un extraño objeto al principio no pude identificarlo pero luego lo reconocí eran los restos de un viejo cometa que nos había regalado nuestro padre en unas navidades ya muy lejanas fue nuestro primer juguete compartido y un pretexto idóneo para olvidar los cuatro años de edad que nos separaban pasábamos horas enteras en el campo lanzando el cometa al aire olvidados de todo y fascinados ya sin saberlo por la magia del vuelo a primera vista los hermanos Wright tenían muy poco en común Wilbur el mayor era introvertido y estudioso muy aficionado a las matemáticas y al latín Orville cuatro años menor era emprendedor y bicharachero más atraído por el mundo de los negocios que por la vida intelectual todo indicaba que cada uno iba a seguir su propio camino pero un fatal accidente de hockey retrasó el ingreso de Wilbur en la universidad para huir del ocio el hermano mayor se unió a las aventuras empresariales del pequeño comenzaron con una imprenta casera hasta que descubrieron una nueva y mutua afición el ciclismo sin dudarlo instalaron una tienda de bicicletas que resultó ser un negocio muy próspero aunque poco estimulante tanto Wilbur como yo teníamos claro que no deseábamos pasar toda la vida detrás de un mostrador soñábamos con hacer algo grande sin saber exactamente qué la duda se nos disipó cuando oímos hablar de un tal Otto Lilienthal un alemán que había encontrado la muerte mientras hurcaba los cielos en un planeador una máquina voladora que él mismo había inventado y que funcionaba exclusivamente gracias a la fuerza del viento y la gravedad sospechamos que el artefacto de Lilienthal ofrecía inmensas posibilidades si lográbamos encontrar una fórmula para controlar el vuelo dábamos larguísimos paseos por el campo al acecho de ideas e inesperadamente hallamos en los buitres nuestra mayor fuente de inspiración los hermanos Wright observaron atentamente el vuelo de aquellas aves y comprendieron que al igual que un pájaro su máquina voladora debía operar sobre tres ejes tenía que ser capaz de inclinarse subir descender virar y realizar al menos dos de estas operaciones de forma simultánea antes sin embargo era preciso resolver el problema de la estabilidad el secreto consistía en mantener intacto el centro de gravedad y controlar el equilibrio mediante variaciones de la presión del aire en distintas partes de la máquina es decir en los ángulos de las alas y en las superficies auxiliares también era necesario dar impulso al artefacto lo que consiguieron gracias a una sencilla hélice de barco y un pequeño motor que ellos mismos fabricaron después de muchos meses de trabajo terminaron el prototipo al que bautizaron como Flyer 1 ya sólo quedaba probarlo y elegir para ello una ficha y un lugar jamás olvidaré aquel día era el 17 de diciembre de 1903 y en Kitty Hawk soplaba un viento endemoniado habíamos elegido aquella isla de Carolina del Sur por su terreno arenoso su proximidad al mar y su escasísima población apenas 20 casas esparcidas entre las dunas nos levantamos muy temprano y nos dirigimos a la colina de muerte del diablo un punto perfecto para el despegue temblábamos de emoción pero estábamos seguros de que nuestra máquina más pesada que el aire conseguiría elevarse y desafiara la fuerza de gravedad y así fue aquel día realizamos un total de cuatro vuelos el primero duró tan sólo 12 segundos y el último 59 habíamos hecho realidad el sueño más antiguo del hombre en el acto comunicamos la noticia por telégrafo pero inexplicablemente ningún diario mostró interés por publicarla los hermanos Wright no se dejaron abatir en los meses siguientes introdujeron muchas mejoras en la máquina y sus vuelos ganaron tanto en altitud como en duración iniciaron también una larga campaña de promoción pero fue inútil las autoridades norteamericanas no sentían el menor interés por el aparato al que consideraban de escasa utilidad afortunadamente la noticia había llegado ya a Europa donde se desató una gran expectación todos querían ver con sus propios ojos la increíble hazaña de los hermanos Wright los dos hombres se lo echaron a suerte y en 1908 fue al tímido Wilbur al que le tocó viajar a Francia para realizar las primeras exhibiciones públicas su gira duró cinco meses y en ese tiempo efectuó más de cien vuelos siete de los cuales superaron la hora de duración el más largo alcanzó el tiempo récord de dos horas veinte minutos conservo aún todas las cartas que Wilbur me envió desde Europa donde su presencia provocó una euforia generalizada le iban a ver gentes de todas clases niños ancianos príncipes y obreros en una de ellas me contó su experiencia con el rey Alfonso XIII de España un monarca desenfadado que se empeñó en acompañarle en un vuelo para escándalo del séquito que por supuesto se lo impidió las cartas de Wilbur eran un gran alivio porque a mí las cosas no podían salirme peor habíamos decidido que yo me quedara en Estados Unidos para negociar un contrato con el ejército realicé infinidad de pruebas y todo iba bien hasta aquel fatídico diecisiete de septiembre de mil novecientos ocho ese día me acompañó un pasajero el oficial Thomas Selfridge de veintiséis años de edad despegamos sin problemas pero ya en el aire el aparato comenzó a fallar a pesar de mil maniobras el avión cayó en picado yo salvé milagrosamente la vida pero mi compañero tuvo menos suerte se convirtió en la primera víctima mortal de la aviación aquel accidente fue una página negra en la historia de los hermanos Wright pero pronto quedó en el olvido al cabo de un año los dos eran ya héroes nacionales en su país comenzaron a llegar a ritmo frenético los contratos comerciales los homenajes las condecoraciones vivían inmersos en tal vorágine que la salud quebradiza de Wilbur se desbarató el 30 de mayo de 1912 falleció aquejado de Tifus con apenas 45 años de edad desde entonces han transcurrido 33 años y Wilbur sigue habitando mi pensamiento he añorado su presencia todos y cada uno de los días que han sucedido a la noche de su muerte hubiera dado cualquier cosa por tenerle a mi lado y hacerle testigo como yo del salto vertiginoso que ha dado la aviación en estos últimos tiempos he albergado ese imposible deseo hasta esta misma mañana esta calurosa mañana del mes de agosto de 1945 por primera vez me he alegrado de que Wilbur no estuviera aquí para leer la escandalosa noticia del bombardeo atómico sobre Hiroshima que descanse en paz e ignore que nuestra máquina voladora ha sido utilizada como portadora de destrucción que siga soñándola como lo que estaba destinada a ser un medio para elevar al hombre de su miseria hacerlo volar y aproximarlo un poco más a la morada de los dioses han escuchado ustedes ciencia y genios ciencia para escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com allí encontrarán ustedes también el enlace a radio cienciaes 24 horas de ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar y y Gracias por ver el video.